Santa Cruz, el sol de fe Esta chilena te canto con todo mi corazón Pueblo que yo quiero tanto Santa Cruz, el sol de fe Esta chilena te canto con todo mi corazón Pueblo que yo quiero tanto Cerro que Dios escogió Para que su cruz tuvieran Entre tantas gente humilde Para que en ellas creyeran Cerro que Dios escogió Para que su cruz tuvieran Entre tantas gente humilde Para que en ellas creyeran También para mis amigos Allá en San Marcos Peñas negras Y arriba a mi costa Desde Santa no te canto Esta bonita chilena Pa' que el zapato es bonito Las güeritas y morenas Desde Santa no te canto Esta bonita chilena Pa' que el zapato es bonito Las güeritas y morenas Ya me voy a despedir Y también de tus agencias Yo les canto a mi chilena Yo y su grupo la herencia Ya me voy a despedir Y también de tus agencias Yo le canto a mi chilena Yo y su grupo la herencia Y también de tus agencias Yo y su grupo la herencia Gracias.